Muy buena gente, espero que estén de verdad muy 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 bien Y acá les traigo lo que fue el primer partido de origen en esta European Master Un equipo que venía con muchas expectativas porque bueno, ya traje varios vídeos hablando un poquito de origen Y hoy arrancaban lo que era la European Master contra el equipo de Clicktech Les pegaron una paliza antológica, no tanto por lo que fue la partida en sí Porque si alguien que no sigue tanto el competitivo ve la partida y dice no fue un stomp Pero alguien que entiende un poco, sabe que el draft fue superior, sabe que la asignación de líneas fue mejor Y sabe que hay mucha falta de competición en algunos jugadores Por ejemplo a Expect solo killed Froggen jugó bastante mal en la midlane, es decir, perdió la línea y no pudo rotar con una talilla Lo que buscas con una talilla es ejercer presión y rotar la silence y eso a Froggen nunca lo pudo hacer Expect muy perdido, Insec no hizo nada en toda la partida Y Jessie y Forgiven, a ver, tampoco pueden hacer... En esta situación tampoco pueden hacer mucho, cuando el peso de la partida está en lo que es top jungly medio Una tristana tiene que escalar y mucho no puede hacer Forgiven Y en general fue una paliza antológica, ¿por qué? Porque todas las teamfights eran del lado del equipo croata Todas las iniciaciones, todo el potencial de kills El peak potential en ningún momento lo iba a tener a favor de origen Si en una situación, hay una situación donde Jessie se hace knock-up a 4 personas Y como no hay follow-up, no sirve para nadie y se termina muriendo Todos pensábamos que este equipo podía remontar la partida Porque como hay un talento mecánico que es monstruoso Pensábamos que podían haber ganado la partida en algún momento y que la iban a remontar Pero les han pegado una paliza de un equipo que se habla bastante bien de este clicktech Pero todo el mundo iba a ver este partido por origen y todos pensábamos que el que iba a ganar era origen Dio una imagen bastante mala, como digo, la asignación de líneas fue pésima Insec jugó muy mal, se lo notaba muy perdido con Kha'Zix Hacía facechecks en arbustos donde no pintaban absolutamente nada Expect en top se llevó una paliza contra el Klet de Sacre Y el único que jugó bastante bien, muy bien, fue Forgiven Que en un matchup completamente desfavorable sacó 20 creeps de ventaja Y en un momento llegó a sacar 30 Fue una aberración lo que hizo Forgiven Y notaron que la calidad individual sigue estando ahí Porque hubo unos momentos donde Insec se salvaba a uno de vida Pero la comprensión del mapa por parte de origen fue bastante pobre Por no decir malísima Se vio un equipo no desesperado, se lo vio bastante nervioso Seguramente muchos jugadores, como la gente tenía tanta expectación por ver este equipo Al ver lo que hicieron yo creo que se arrepintieron bastante Y acá como digo, un knockup a 4 personas de Jessy si no hay follow up y se terminan muriendo de él En general el draft me pareció bastante malo por parte de origen Porque de última elección piqueas a un Kha'Zix cuando ya sabes que vas contra un Trundle Y Kha'Zix contra Trundle si no le sacas muchísima ventaja en el early game a base de rotaciones Y a base de dejarlo por detrás en términos de farmeo y en términos de campamentos Estoy hablando de que Kha'Zix le puede hacer un tracking bastante fácil a Trundle Pero teniendo en cuenta que Insec jugó de una manera muy mala Este tracking se le costó muy difícil de hacerlo Cada vez que Insec intentaba flanquear se moría Jugó muy mal con su Silence En ningún momento pudo banquear porque claro, no tenía ninguna presión de las líneas Cuando Froggen en medio tenía que tener la presión a favor del Sion En ningún momento la tuvo Y es más, en un momento se fue solo Kha'Zix Froggen Y en todo momento se le hizo una partida muy cuesta arriba por parte de origen Quiero que me dejen en los comentarios la opinión que tienen ustedes de este equipo de origen Teniendo en cuenta que es su primer partido y no habrán entrenado demasiado Quiero que me dejen en los comentarios principalmente de los que peor vi Que fueron Insec y Espect Froggen tampoco pudo hacer mucho porque una vez que perdés la presión contra un Sion Se te hace muy difícil recuperarla Y Forgiven, a ver, no murió en toda la partida y le sacó 40 creeps al rival Así que Forgiven yo creo que 10 Jessy jugó bien A ver, en un momento cuando haces un engage con Alistar Lo único que puedes hacer es morirte Porque una vez que Alistar entra se le hace muy difícil salir Si no tiene una Kalista al lado que lo saque Pero como digo, Insec me pareció el peor del equipo sin lugar a dudas Y me gustó muchísimo Forgiven Yo creo que Forgiven está en un estado de forma bastante bueno A ver, también jugó contra un Alicari que no es top tier Pero lo vi en un muy buen nivel Froggen perder la línea contra un Sion es imperdonable Y a partir de ahí ya jugó condicionado Pero bueno, tampoco lo pude ver mucho Pero yo creo que los peores fueron Insec y Expect Porque Expect tiene su matchup donde se te puede hacer fácil aguantar la línea Y con un Chogat es relativamente fácil aguantarle Y se fue creo que dos veces solo kill No sé, fue muy mal como jugó el top y el jungla de origen Así que como nada Como digo chicos, déjenme en los comentarios Qué opinan de este equipo Qué opinan del roster en general Qué opinan de esta primera partida El equipo de origen creo que juega mañana o pasado mañana No lo sé muy bien Pero bueno, espero que nos muestren una mejor versión Y también quiero que me dejen su opinión De cómo veo a Forgiven Yo a Forgiven lo vi muy bien Extremadamente bien Muchos dicen que hay de Aplayer Pero yo lo vi muy bien Quiero que me dejen en los comentarios también Qué es lo que opinan ustedes Y nada chicos Este video era como para dar una pequeña Mi punto de vista de lo que fue este partido Entre Kriktek y origen Es que Jesse jugó bastante bien Y aún así, como digo, una vez que entras con Alistar Te mueres al instante Así que nada Espero sus comentarios A ver qué es lo que opinan Y bueno, suscríbanse si no lo están Denle me gusta al video Y nos estaremos viendo muy prontito Con mucha más información del mundo competitivo del LoL Un abrazo y chau chau